Música ¿Tú empiezas? Bebita y alcohol Así, más o menos Bebita y alcohol ¿Qué pasó? Lo pasó ahí No llego Ah, nos está dejando sordos en la transmisión. Ok. O sea, bájalo, bájalo. ¿Cuál? ¿La guitarra? Es que le subió mucho allá. Ok. Y bailar con... Pa' mi corazón. Yo traigo los besos... Que nadie te dio. Hoy voy a portarme mal. La noche entera. Yo solo quiero una. Una docena de mujeres bellas. Na, 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 na. Nada. Sí. Qué bela, qué bela. Bravo, bravo, ma. Ese se podría decir que fue casi que la primicia, ¿o qué? Ma, eh... Pues ya la habías cantado ahí. Esa, ma. Ya la había cantado... No la ha cantado... Eh... Toda. Públicamente así toda, ma. y